Bueno compañeros, hoy empezamos a grabar simplemente un poquillo para que veáis un poco el estilo de prepararme una salida, ¿vale? Vale, sesión de entreno, viernes, venga, sigo, ahora os voy a explicar. Como decía, más o menos todo lo que es por la mañana, ¿vale? No, no se me lo ha botado, zumo naranja, ¿vale? ¿Nos hemos hecho el bocadillo? ¡No! Me lo he olvidado, me he olvidado el bocadillo en casa, así que me he tenido que comprar una baguette y ahora como llevo azúcar de caña por ahí y tardaré un poco más, pero bueno, y aceite, me montaré el bocadillo yo a mano, ¿vale? ¿Cómo va a comer? Y ya está. Y hemos recogido a la copiloto, mamá, di algo. A la copiloto. Algo. Buenas. Buenas tardes. Buenas. 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 Bueno, hemos recogido a la copiloto y vamos a llevarla a un sitio y luego pues me es que apoyo a entrenar un ratito. Bueno, toma, toma rápida, venga, vamos a desayunar, venga, vamos a desayunar. No son para mí dos cruzanes, no son para mí, no son para mí, son encargo. Vale, pues nada, como ya os he dicho, se me ha olvidado el bocadillo hecho, cago en la hostia, y me he comprado en la panadería una baguette de estas de pan y como llevo aceite, creo que llevo aceite, espero que sí, llevo aceite de reserva siempre ahí, yo llevo ahí de todo, aceite de reserva y llevo azúcar de caña y llevo un cuchillo, si no me equivoco, espero que sí. Vale, pues nada, me hago el pequeño bocadillo, va a ser un poco tarde, pero me voy a comer un poco así muy reciente, muy recién antes de correr, pero bueno, saldremos del paso, ¿vale? Y ya está, hoy nos toca una sesión de unos 21 kilómetros más o menos, es que no tenemos tampoco mucho más tiempo, 21 kilómetros y voy a darle caña, voy a darle caña, porque si no es que ya no me da tiempo de hacerlos. Y hasta luego hablamos. Julio, lo siento, es tu toalla, pero tío, es que hoy no había escapatoria, hoy ha salido la cosa, ha salido la cosa, así que venga, vamos a hacerlo rápido. Hoy se va a poner hecho una mierda todo, pero es que no hay más, así salimos del paso, ya lo tenemos. ¿Ves cómo ha quedado? Un bocadillito de azúcar de caña y aceite, muy sano, al final se trata de algo que sea digerible, que te dé energía, pero sin digestión de mucha producción. No hay más proteína y ni cosas de esas. Bueno, aquí estamos. No voy a grabar mucho, porque es que si no, no me va a dar tiempo de sacar los kilómetros, ¿vale? Nada, nos hemos puesto el sensor, la botella de agua porque hoy hace calor, ayer no la usemos, pero solo usemos el softflash de 500 que llevo aquí, con isotónica, pero hoy hace más calor. Ya hay previsión de apretar, entonces hay que llevar un poquito extra y posiblemente para no llevarlo todo el camino, lo dejaré escondido, que hasta era un pelín ahora, lo dejaré escondido a la mitad. Lleva muy poca en realidad. Esto son 300, o sea que aquí hay 200 y algo, un vaso de agua, más o menos. O sea que llevamos 750, 700, 750 en total. Hace los 21K, más o menos, ¿vale? Ya está, calentamos, que si hay mucha prisa no hay tiempo de calentar, pero bueno, calentamos andando un poquito, solo el trocito de este de asfalto que ahora tenemos subida, esto es subida, pero bueno, se hace con tranquilidad, empezamos más despacio y luego vamos apretando. Y ya está. Así que venga, vamos al lío. Llevamos como... Bueno, 8... 7 o 8 orejones, no se va a apreciar. 7 o 8 orejones, un gel, pañuelos, el móvil metido en un plástico, para que no le pueda pasar el sudor. Y la cámara la llevamos aquí en este bolsillo adicional, con un poco de papel para que si hay... Hostia, ¿sabes lo que se me ha olvidado? Joder. No me da tiempo. Vuelvo ahora rápido, va. La crema. Se me ha olvidado la crema solar. Venga, va. La crema solar y si no te quemas entero. Me pongo rápido. Venga, corto, voy ya, ahora ya, por faena. Y lo estoy grabando ya. O sea, la media no va a salir muy buena, ¿eh? Ahí lo tenéis. Crema del factor 50 o algo así, de niños. De esta azul, que me gusta. O sea, me deja menos pringado esta azul que otras más acitosas. Me deja mucho más pringado, mucho más peor si se hace. Ahora me lo reparto. Me seco aquí con una toalla rápido y seguimos. Cogemos la zona que menos me gusta de mi ruta, tíos. La zona que menos me gusta porque es a pleno sol y pito cuesta arriba. Y se hace dura, monótona porque es bastante rato seguido. No es así como cuando vas a un sendero y vas cambiando la pisada y entonces se hace dura. Pero bueno, aquí la subimos con paciencia y ya está. Esto, yo digo, esto es como un coche. Tú sabes que puedes ir a 80, por ejemplo, porque no te permite la carretera ir a más. Pues esto es lo mismo. El corazón no te permite ir a más. Vamos despacio. Bueno, ya llegaremos. Es simplemente coger un ritmo que lo aguantes. Pulsaciones ahora no las tengo en pantalla. Coge el 154 por ahí. 156, depende. Ir haciendo. Y ya está. Y paciencia. Que te cansas. Pues ya ves que es simple. A ver quién te va a prohibir andar. Pues andas y no pasa nada. Y ya está. Y vamos alternando hasta que nuestro nivel nos permita hacerlo. Y ya está. O sea, de verdad, es solo cabeza. Yo siempre, siempre, eh. Ahora a ver si el domingo puedo escaparme al Monsen de nuevo a hacer una tirada buena. Ya más técnica. Y yo al principio siempre he pensado lo mismo. Digo, si cuando uno sale a correr, pensar que tiene que estar 4 o 5 horas seguidas corriendo, vamos, te pega un tiro. Pero sales y vas haciendo y una cosa lleva a la otra. Cuando llevas una hora, como no he llegado al sitio destino. Bueno, ahora voy por tal sitio. Ahora tengo aquella subida. Ahora lleno de agua en tal sitio. Te vas organizando. Y al final, pues se hace. Y a lo mejor tarda 2 o 3 horas en llegar al sitio que ibas a llegar, que suele estar arriba. Siempre llegamos arriba. Nunca abajo. Y luego dice, bueno, ahora me queda la bajada. Y la bajada es más llevadera. Así que, esto aquí al prensor, castiga bastante. Voy a dejar de hablar, de grabar. Pero un poco es lo mío. Un poco más organizado. Ahora dejo la botella. Ves con lo que decía, la mitad más o menos. 150 ml, no hay mucho más. No he llegado a un vaso. Y ya sigo con la de atrás. Sigo con la de 450, que me queda con algo así. De isotónica. Que llevo en el softflash. Y ya está. Y con eso, tiro todo eso. Y luego cuando tenga la vuelta, si empiezo un gel, que no creo que lo empiece. Pero bueno. Si lo empiezo, pues ya tengo agua sola. Que va mejor para diluir los geles. Que no isotónica. Tomas un gel mejor, agua sola. Aprendece mucho más. Y más si hace calor. Así que nada. Vamos a seguir subiendo. Bueno, empezamos el ataque al Castillo de Caldas. Castillo de Montbuy. Como veis, hace calor. Que tontería me agurra, eh. Pero bueno. Hay días que tengo la suerte. Ayer, por ejemplo, hice un día más fresco. No tuve esa suerte. A veces tenemos suerte. A veces no. Pero bueno. Otras veces te llueve. Ayer me tuve que traer aquí en el bolsillo este. Uy, llevo la cámara. Pero ayer me tuve que traer la... La chaquetilla impermeable. Una que tengo ultraligera. Es de bici. Es de bici. B-twin. 120 gramos. Impermeable. Increíble. No es para carreras. No pasa la homologación de carreras porque no lleva capucha. Vale, también. Creo que tampoco lleva membrana. Pero son 120 gramos. No ocupa nada. Es como un cortavintos. Y es impermeable. Y es lo ideal para ataques de rutas rápidas. Pues va de coña. Ahora empieza la zona esa. Asfalto. Cuesta arriba. Llega un momento que cuando te lo conoces ya... Te lo tomas con otra filosofía. Ya sabes lo que te esperas como una carrera. Que ya sabes, ya lo has hecho. Y dice, ahora viene tal trozo. Psicológicamente ya estás preparado. Pequeño truco. Si descanso. Estoy reventado. Bueno, si corréis en cemento, pasaréis menos calor que si corréis en alquitrán. El alquitrán negro devuelve mucho más el calor que el cemento. El cemento es más frío. Y si vais en pista de montaña, no digo nada. Mucho más frescos todavía. A la misma temperatura ambiente. Porque el suelo te devuelve el calor. Entonces es como un horno. Tienes la parte de arriba del sol y la parte de abajo del alquitrán. Entonces por eso, corriendo en montaña, siempre se corre más fresco que corriendo en asfalto. Porque el asfalto te devuelve el calor. Y si es por la tarde, tiene todo el calor guardado. Y aunque no haga sol, te lo devuelve. Te lo va echando para arriba. Va soltando el calor que tiene almacenado al alquitrán durante el día. Tomárselas con paciencia. Las que son más duras, pues paciencia. Y si hay que andar, se anda. Allí está la máquina. Creo que están, no sé si están rellenando de nuevo la gravera esta. Es una especie de cantera que sacaba en Saulo, si no me equivoco. Y lo están como acabando de rellenar o algo así. Y yo siempre veo aquel coche pequeñito, que es el coche del de la máquina. Que pase y digo, ¿y este hombre cómo vendrá? Viene en coche. Y el tío se mete por unos caminos que flipa. Y digo, pues esto me tiene práctica. Porque es una furgonetilla. Y se mete por unos caídas huecos buenos, ¿eh? O sea que el tío tiene práctica el de la máquina. Bueno, pues estamos abajo. Bajo un poquitín más. Me hago una serie para arriba. Vuelvo a bajar, me hago otra serie para arriba y así. Haremos dos, creo. No me va a dar tiempo de más. Ayer hice solo dos. Porque no me da tiempo. Tengo ahora a tope las 12 de mi día para estar arriba y ya empezar la vuelta. Para que tengo el coche aparcado. Y que eso me ocupa unos 40 minutos o algo así la vuelta. 35-40. Depende un poco la caña. Depende si luego ayer lo que hice es que como vi que me quedaba algo, me hice si lo veis en el track de Strava. Veréis que hice un par de series. Luego ya llegando al final del entreno. Un par de series que salen ciento y pico positivos más. Para acabar de, digamos, porque me quedaba algo de margen y sacar los 21 kilómetros. Entonces yo lo que suelo hacer es eso. Me pongo una hora en tal punto ahí arriba y tengo que estar a 12. Para que como mucho a 12 y 40 esté en el coche. Mi hora límite, ¿no? Entonces. Más. ¿Qué iba a decir? Pues eso, tú aquí te entretienes. Vas haciendo. Calculando y dices, la 12 todavía no. Vale. Pues vas haciendo. Y ya está. Y conforme vas llegando allí, si ves que... Hostia, pues mira, me ha ido bien. No me entretengo en nada extra. Me ha ido todo correcto. Aquí me doy la vuelta y subo de nuevo para arriba. Vale, pues. Y me ha ido todo de coña. No he tenido imprevisto. He ido bien. Pues mira, tengo aquí, como si dices. Yo, hombre, esta no. Pero como si dices, tengo una cuesta. Pues vamos a hacerla subir y bajar un par de veces. Hasta que calcules tu hora justa de llegar al coche. De esa manera siempre llevas un pequeño retén de tiempo. De seguridad, ¿vale? Mira, es guapísimo esto, ¿eh? Un día con tiempo me tengo que meter por todo esto. Esto se mete con las motos. Que son los que tienen tracción para subir esas pedazos cuestas. Con bici no las suben, ¿sabes? Pues venga, nos vamos de nuevo. A hacer otra serie para arriba. Yo creo que haré dos. Y me vuelvo. Y luego, conforme vas llegando para allí, si veo que tengo margen, pues entretengo mal. A ver si me da tiempo los 21. No lo sé, por ahí vamos a andar, ¿eh? No lo tengo claro. Y más o menos 700 positivos. Sin medir a tiempo, hacer lo que quiero. 700 positivos, 720. Pero lo mismo nos quedamos en los 600, ya veremos. Ya veremos. Última grabación. Luego ya acabando, ¿vale? Estos entrenos, yo los baso en lo que es esta pista, ¿eh? El circuito este. Yo tengo varios circuitos. Depende de lo que quiera entrenar. Si es más técnico, este es el mixto menos técnico. Con desnivel, pero más corredor, ¿no? Y en este circuito yo lo que entreno sobre todo es la velocidad bajando. No en técnico, va la velocidad bajando en zancada, ¿vale? Mantén una velocidad alta durante bastantes kilómetros. Entonces ahora hemos iniciado la vuelta, que son 7 kilómetros y medio aproximadamente. Y son 7 y medio dándole zapatillas. Ahora la veremos cuando guarde la cámara. Es 15, 16 por hora, 18 máximo. Un poco menos, depende. 14 por hora, 13 y pico, sí, un poco llano. Por ahí andamos. Y eso es para darle zapatillas. Para cuando tengamos carreras, como la Bastion, la última, en la parte final poder mantener un ritmo alto, estando muy cargado de piernas, muy castigado de kilómetros, poder mantener el ritmo lo más alto posible, ya digamos, en desgaste, ¿vale? Un poco de subida, ahora ya empezó la bajada. Pues nada, es eso. En este caso, este circuito yo lo entreno, eso. El desnivel cumplir, que son 600 y algo positivos que llevamos, como no vamos a hacer ser y al final, pues serán 600 y algo, no vamos a pasar de 700, pero, eh, que si no va a quedar bien. Pero se trata de darle eso, en asfalto o en mixto, pistilla, eh, darle zancada y que el gemelo se nos acostumbra a aguantar. Sobre todo el femoral, porque el femoral, cuando te pasas de ritmo, tenemos que ir cogiendo el ritmo, entreno a entreno, mesa a mesa. Eh, ir acostumbrando la pierna a que cada vez aguante más velocidad. Entonces, es progresivo, es ir metiéndole en cada entreno, cuando vas acabando, que tengan 4 o 5 kilómetros, lo que sea, intentar subir el ritmo poco a poco y que no te pellizque el femoral. Porque el femoral tiende a hacerse como una especie de mini nudo, cuando te pasas, ¿vale? Entonces, ahí está el punto, tenéis que buscar que no os pinche el femoral. El isquio, que no os pinche, si os pincha, os estáis pasando de ritmo. Y ya está, y es cada vez darle una décima, una décima, una décima más de kilómetro, hasta que consigáis llevar mucha velocidad. Como las pruebas, y bueno, ahí no llegaremos nunca. Pero eso, mantener velocidad, entonces, cuando tú tienes una carrera, tu media es más alta. Tu media es más alta, tú en vez de ir a, en la parte final, a 5 el kilómetro, vas a ir a 4 o 20 el kilómetro. Al final es tiempo, es puestos que ganas, ¿vale? Venga, guardo la cámara. Grabando. Reventado. Bueno, ya lo hemos parado. 21 kilómetros, 490 metros, en 2 horas, 1 minuto, 32. Cuando hagamos el bruto, habrá 3 o 4 minutos más, o algo así, ¿vale? Siempre hay por un lavabo, y hoy vas por grabar, algún momento que he parado, me he tenido. O sea que, realmente serían 2 horas, 5 por ahí, reales, más o menos, ¿eh? 21 y medio, y, os lo digo, los positivos, extrema, espera. Hemos estado en zona, 4, ves, y la zona 5, 56 minutos, 58 en la, 56 en la, 56 en la, zona 4, y 37 en la, zona 5, ¿vale? O sea, cada vez nos vamos acostumbrando, a trabajar más altos. Pues mi tope de pulsaciones va a ser la misma, no voy a aumentar con los años, los voy manteniendo, eh, que ya es mucho. Yo cada año me tiene que bajar una pulsación el tope por donde puedo atacar, es como las revoluciones del coche. Cada año que pasa tú puedes subir una pulsación menos, de rendir. Tú a lo mejor puedes ir a 170, me lo inventó. Pues el año que viene podrá ir a 169, no podrá ir a 170, pues yo voy consiguiendo mantenerlo, pero más de mantenerlo no puedes, llevo 5 años manteniéndolo. Más, llegará el momento que, que ya me baje, a lo mejor el año que viene ya, tendré que dejar una pulsación menos, porque el cuerpo ya, mi corazón no dará, para, para trabajar a esa zona, ¿vale? Es lo que hay, pero bueno, nos vamos optimizando y vamos mejorando. Frecuencia media, 157, lo cual está bastante bien, hemos trabajado altos, altos, bastante altos. Es la media, con tal que tengo 50 años, ojo, eh. El máximo a 202, pero eso es error de, de este, que cuando suda mucho, yo me da la impresión de que cuando suda mucho, se hace como un charco interno, llega un momento que ya se lía, y ya no sabe lo que mide, creo yo, eh. Calorías, 1889, por ciento de grasa, hemos trabajado todo, trabajando glucógeno, de 16% solo de grasa, porque el ritmo es alto, fuéramos lentos, bajaríamos más de barriga, ahora lo que hacemos es reventar los músculos, gastar músculo, gastar, eh, toda la isotónica, todo lo que pilla el cuerpo, pero la grasa no le da tiempo, porque la grasa es más lenta, es como un carbón, tarda en encenderse, entonces, tiene que tirar mano del otro, por eso vamos con un riesgo de pájaro, a mí no me da nunca el entreno, ¿vale? No, y en carrera, casi nunca, ¿vale? Prácticamente nunca, pero, eh, tenemos el riesgo de pájaro realmente, trabajar alto pulsación implica un riesgo de pájaro real, ¿vale? Real, pero no me da, eh, lo ya hemos controlado, velocidad media de 10,6 por hora, que son 5 y pico el kilómetro, y la máxima 23,8, bueno, le hemos dado 23,8, implica, no sé, 250 minutos del kilómetro, algo así, y running de 53, cadencia 84, 107, zonas de velocidad, veis, del nivel 635, cuando lo pasemos por el Strava, el Strava le dará 40, 50 más positivo, 6, 85, por ahí nos quedaremos, ¿vale? este suele quedar un poco corto, me da la impresión a mí, ¿vale? Bueno, pues ya está, aquí lo dejamos, me voy volando, hasta la próxima, espero que os haya gustado el vídeo, que me entretené un poco yo en grabarlo, un poquitín, un poquitín, venga, hasta luego, chau, chau, chau. Gracias por ver el video.